buenas compañeros me traen aquí un portátil que está en garantía pero por un golpe vamos a ver no sé si se aprecia pues tiene un golpe aquí en un lado de la pantalla y se han cargado la pantalla han roto la pantalla lo que vamos a hacer es vamos a desmontar la pantalla mirar qué pantalla tiene a ver si la tenemos en stock o hay que pedirla y una vez mirando le pasaremos precio y si decide pues que tiremos adelante que supongo que sí porque es un portátil muy muy nuevo pues pues haremos la reparación vamos a ello con mucho cuidado porque éste lleva dos tornillos aquí y el marco es muy finito y lo podemos partir lo podemos romper vamos a acercar el trípode y lo hacemos bueno pues aquí estamos antes de nada las herramientas a utilizar herramientas de plástico para para abrir la carcasa un destornillador de precisión en este caso voy a utilizar el xiaomi y primero quitar el embellecedor con mucho cuidado esto sí que con un plástico no se acaba quitando vamos a quitarlo con uno plano con mucho cuidadito para no dañar nada con un cúter es una pegatina y el encendido sin querer vamos a apagarlo y vamos a ir con un cúter bueno pues con un nos ha sido muy difícil por para ir con cuidado con un con un destornillador entonces lo vamos con con esto de aquí con una hojita de corte con mucho cuidado mucho más finito bueno ya lo tenemos quitado los hemos dejado pegados aquí y ya tenemos quitados los tornillitos y ahora simplemente los los embellecedores y ahora vamos a quitar los tornillitos yo utilizo ya sabéis mi destornillador multipuntas xiaomi o este de aquí que también me funciona muy muy bien lo importante siempre es utilizar las herramientas más correctas luego de dejar el enlace por si porque lo he dejado alguna vez pero por si alguien está interesado en este tipo de de herramientas porque tengáis el enlace de dónde de dónde podéis comprarlo y ahora viene el tema delicado hay portátiles que no son muy delicados porque no tienen esto muy finito esto lo delicado es llegar a partirlo el primer punto es cogemos esto de plástico mismo y es hacerle la primera Abertura y luego simplemente es ir con mucho cuidadito sin partir el marco que sería una lástima vale ya lo tenemos le doy dando al botón de encendido se ha apagado hemos esperado a que se apague tenemos aquí los los tornillitos y vamos siguiendo con nuestra utensilio de plástico en este caso es una tarjeta pero hay púas con mucho cuidado este lateral porque como os comentaba es muy fácil partirlo ya que es muy finito vale vale y ahora esto esta parte de aquí suele ir pegado a la pantalla pasamos aquí ya lo tenemos prácticamente fuera el marco y ya tenemos el marco el marco fuera y ahora simplemente se trata de quitar la pantalla que en este caso va pegada si no lo recuerdo mal bueno pues este lo que va es pegado le hemos quitado los tornillos de arriba pero lo que va es pegado a la guía simplemente lleva lleva pegada pegatina de doble cara y entonces con mucho cuidado hay que ir despegándolo vale metemos la tarjetita y vamos bajando 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 para despegarlo y tenemos despegado uno y ahora por aquí con mucho cuidado también metemos la tarjeta es simplemente doble cara pero íbamos bajando para despegar la pantalla totalmente veis estaba simplemente pegado con doble cara saca a la hora de colocar simplemente doble cara por aquí doble cara por aquí y pegamos la pantalla vamos a aquí tenemos la pantalla estropeada viene aquí con celo la faja pillada pues hay que no tape demasiado vamos a ver aquí le quitamos la faja para no partir nada para no romper nada ya lo tenemos y vamos a buscar la referencia esta esta referencia a la pantalla a ver si la tenemos aquí y la pudiéramos colocar bueno pues ya lo tenemos ya lo tenemos buscado no lo tenemos en esto que hemos encontrado precio vamos le hemos pasado precio al cliente estamos a la espera de que nos conteste en un principio supongo que nos dirá que sí será pedirla dos tres días la tenemos aquí y simplemente para colocarla pues ya lo sabéis lo más complicado era desmontarlo ahora simplemente conectaríamos el el conector ya sabéis cinta de doble cara que tengo aquí aquí y aquí la encajaríamos y volveríamos a cerrar poniendo los embellecedores y poniendo todo todo igual muy sencillo lo más complicado en este era que esto de aquí no tenía tornillos que estaba pegada con cinta de de doble cara pero como veis mucho cuidado como siempre le pasamos la la tarjetita con mucho cuidado porque estas cintas de doble cara pegan bastante fuerte y podríamos en este caso partir la pantalla pues serviría de poco pero si si luego no lo acepta y lo quiere tener igual pues acabaríamos de partir la pantalla cosa que si vamos con cuidado como veis queda totalmente totalmente igual no no le hemos partido ni nada y ha quedado igual espero que os haya gustado si os ha gustado darle like suscribiros a nuestro canal y nos vemos en el próximo vídeo